¡Suscríbete al canal! Narrando historias de acertijos y misterios Suelo sonreír, pero escribirme sale serio No se asuste, he borrado mi expediente He barrido mi pasado y he saldado lo pendiente Ahora queda lo que ves delante Puedes notar mi aura, porque ya casi me quedé sin carne Sin duda alguna he vuelto a enamorarme de otros ritmos Y distintas formas de expresarme Salen ideas cuando suelo confundirme, es mi comienzo El resto puede imaginarse, exijo una apertura de conciencia Trabajaron bien la pose, pero se olvidaron de escribir más letras Aquí tienes como prometí una dulce recompensa Sigo estando en pie, lo siento cada vez más cerca Y con tres botellas de vino que echaba uno, el otro echaba otra El otro ponía un plato de tomate con sal Y como llevaba la sangre de Triana a los que es el baile Y yo que es el cancio Pues he llegado con cuatro copas juntos La familia, con los amigos Pues salió bailando Y me han tocado con las palmas bien Me han cantado bien Porque todos hemos sido una piña Pero una familia Porque aquí en Triana no había ni paño ni gitano Aquí todo era una hermandad Una hermandad Aquí no había ni paño ni gitano Aquí éramos todos uno Nos llevamos como bien Lo que pasa El arte salió de aquí De Triana Esta es la cuna del arte El arte así El arte salió de la unterschiedriz El arte fundamental Questa es la cuna del arte Y al ser Club de la familia Questa es la cuna del arte El arte El arte El arte La naturaleza El arte El arte He